¡Nanana! ¡Ninini! 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 ¡Hola chicos! ¡Espero que están muy bien! Como saben, el anterior video se quedó así para escuchar las medallas yokai y pues hoy las vamos a probar hay dos medallas que no voy a probar porque se me perdieron vamos a empezar con la de Samulipio continuamos voy a hacer varios cortes para mostrar las medallas sigamos con este yokai oye cuando pasa eso si se escucha un poco mal este allá mi perro está pues nadando y no se escucha muy bien el video así que lo siento así que lo siento adivinamos que hay mi corporeo que hay mi corporeo amigo soy Whisper a tu servicio hora de invocar si hago un corte y regresamos bien ya estamos de vuelta perdón por ese corte y faltan estas dos la voy a recoger ahorita bien eso fue todo por hoy espero que les no olviden dar like si es la primera vez que vendo mis videos y hasta la próxima así perdón por eso así hice estos multes para mi y eso es todo adiós gracias 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 ¡Gracias!